Accidente de tránsito, suicidio, homicidio y hasta esquizofrenia. Un caso que cambió muchas veces las versiones. Versiones que son totalmente distintas a la inicial. Cuando se pensaba que todo esto se trataba de un feminicidio, resulta que no, que fue homicidio agravado. Ana María Castro, una joven de apenas 21 años, alegre y confiada en el mundo que la rodeaba. Y cuando hablo de confiada, me refiero a que tal vez lo que uno ve en noticias, lo que ve en redes sociales, uno no imagina que le pueda pasar a uno, sino que esas cosas le pasan a los demás, pero a nuestro entorno no. Al final de esta historia, aunque ustedes y yo pensemos cosas diferentes y sintamos que todo lo que está pasando aquí está completamente mal y que faltan por condenar a algunas personas, lastimosamente en Colombia lo que cuenta es la versión legal. Y al final, como siempre, juzguen ustedes. Ustedes me pueden dejar a ojo en los comentarios lo que piensan. Y pues, entre todos, tratamos de definir qué fue lo que realmente pasó. Y antes de comenzar este video, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Y estoy como Pau Pineda Oficial. Al final del video, no olviden compartir, comentar, suscribirse. Todo esto me ayuda un montón a que mis videos lleguen a más personas. El miércoles 4 de marzo del 2020, Ana María Castro almorzó, se maquilló, se arregló y le dijo a su madre que se iba a encontrar con un amigo, Paul Naranjo. Amigo que ni su madre ni su hermana conocían, pero que ya lo habían escuchado nombrar varias veces, pues Ana María ya había hecho comentarios que Paul la estaba pretendiendo. Ese miércoles, Ana María y Paul decidieron encontrarse en Plaza México, un lugar ubicado en el norte de Bogotá, exactamente en la calle 116. Pero antes de que Ana María saliera de su casa, aproximadamente 4 y media de la tarde, su madre le dijo que no se demorara porque al siguiente día tenía que madrugar a estudiar. Ana María le dijo que sí, que lo sabía y que no se demoraría, que solamente iba a bailar un rato. Ana, acuérdate que mañana tienes que madrugar a estudiar. Sí, mami, no te preocupes que yo no me demoro. Y yo, bueno, mami, que Dios te bendiga, fue lo último que le dije a ella. Ana María, a su cortada, ya era auxiliar de enfermería, había cursado un semestre de psicología y en ese momento se encontraba haciendo un curso de maquillaje profesional, pues a ella siempre este tema de la estética le había gustado muchísimo. Según sus conocidos, ella era muy disciplinada en todo lo que se proponía, lo que empezaba, lo terminaba y era muy dedicada a las cosas de su crecimiento personal. Así que sin dudarlo, al siguiente día, el jueves, pues iba a asistir a su curso de maquillaje. Aquí les vuelvo a hacer una aclaración. Lo que van a escuchar de ahora en adelante es la primer versión de todo este caso. Así que si escuchan algo que no les gusta o que ustedes no estén de acuerdo, tengan paciencia, porque a medida que va transcurriendo la historia les voy desenredando ese nudo de testimonios que se vieron involucrados en todo este caso. Ana María sale el miércoles aproximadamente a las cuatro y media de la tarde. Su madre, Doña Nidia, a eso de las nueve de la noche le empieza a escribir Ana, ¿dónde estás? Recuerda que tienes que ser responsable. Le empezó a enviar mensajes de texto, a lo que Ana le contesta No te preocupes, yo voy a ir. Yo le escribo hacia las ocho y cincuenta y seis de la noche, le escribo a Ana, ¿dónde estás? Yo solo quiero recordarte que tienes que ser responsable y ella me responde tranquila que yo voy a ir. No te preocupes, me responde a las nueve y dos de la noche. Pero su mamá no quedó tranquila, extrañamente se sentía preocupada y triste. Así que a eso de las dos de la madrugada empezó a llamarla desesperada. Siento que eso sería una reacción normal de cualquier madre que no ve que su hijo llega a casa. Le hizo aproximadamente más de cincuenta llamadas y ninguna contestó. Esto la angustió muchísimo más, tanto que a las siete de la mañana ya estaba en la calle preguntándole a sus amigos. Doña Nidia tenía la costumbre de guardar el contacto de las personas con que Ana frecuentaba y las empezó a llamar. Pero ninguna sabía del paradero de Ana. Y a eso de las doce y tres del mediodía recibe la llamada de Paula Ramírez. Era una amiga de rumba de Ana. Y le dice Doña Nidia, Ana sufrió un accidente, está en el hospital, pero no le aclara en cuál. Inmediatamente a Doña Nidia le tocó averiguarse el paradero de su hija con el esposo de una amiga que era oficial de la policía. Hasta que le dan la razón que Ana se encuentra internada en el hospital Simón Bolívar. Doña Nidia salió corriendo desesperada hacia el hospital y cuando llegó allá, una doctora la recibió. Le dijo que Ana en la madrugada había llegado remitida al hospital de Engativá en un muy mal estado. Tanto que cuando llegó ahí al Simón Bolívar presentó un paro cardiorrespiratorio que le quitó la vida. Doña Nidia entró en shock y la doctora le pidió el favor que fuera a reconocer el cuerpo de su hija ahí en la morgue del hospital. Y sin dudarlo, la reconoce, sabe que su hija es la que está ahí acostada en la morgue. Su hermana y su mamá cuando entran a hacer el reconocimiento ven cosas extrañas en la apariencia física de Ana. Ana la ven muy golpeada, tenía un ojo morado, ensangrentada por todo lado. En una bolsa habían guardado las cosas personales de ella y se las entregaban a la hermana. Cuando las miran, todas están llenas de sangre. No se explican muy bien cómo fue la situación de Ana. Sin embargo, al poco tiempo, cuando ellas están ahí, entra un funcionario del hospital y le dice a Doña Nidia que tenían que denunciar este hecho, pero por muerte violenta. Que aparentemente no era un accidente de tránsito como se pensó al principio. Ya les cuento por qué se pensó eso. Pero le dijo que esto era una muerte violenta y esas palabras se les quedaron grabadas en la mente. No podían dejar de pensar que Ana había acabado su vida en manos de las personas con las que ella estaba compartiendo esa noche. En ese momento llegó la fiscalía al hospital a iniciar su proceso de investigación del accidente. Le preguntaron a Doña Nidia si conocía el punto exacto donde habían encontrado a su hija tirada. Ella responde que no, pero que ya lo va a averiguar. Doña Nidia llama automáticamente a Paula Ramírez. Ella le dice que no sabe dónde la encontraron, que Mateo la llamó para contarle que Ana estaba hospitalizada, que estaba muy mal. Pero, sin embargo, le dijo que ella de la discoteca a eso de la una de la mañana se fue en una camioneta con tres hombres. Paul Naranjo, de 29 años, Julián Ortegón Mosquera, de 21 y Mateo Reyes, de 25. Pero a ninguno de ellos conocía la familia de Ana María. Doña Nidia automáticamente llamó a Mateo para preguntarle el sitio donde la habían encontrado. Él le indicó que había sufrido un accidente en la calle 80 cerca al centro comercial Titán Plaza. Él le envía la ubicación exacta para que la muestre en la fiscalía y ahí empieza a desconfigurarse todas las versiones. Lo primero que dijo Mateo, según él, es que cuando salen de la discoteca, Mateo va en un taxi atrás de la camioneta en la que se sube Ana. Que él ve cómo la arrojan del carro y él para el vehículo y automáticamente va a auxiliar a Ana. Eso fue lo que le dijo inicialmente a Doña Nidia. Unas horas después, Mateo vuelve a llamar a Doña Nidia y le dice, Doña Nidia, acordándome mejor, creo que yo sí he estado en la camioneta con Ana, pero a mí me bajaron y allá más adelante la botaron del carro. Empezó a contradecir sus versiones y por supuesto que esto a cualquier persona en el mundo le va a generar dudas. La versión inicial de todo este caso se cuenta de la siguiente manera, narrada por Paul Naranjo, uno de los implicados en todo este caso. Y quiero que la escuchen y que ustedes empiecen aquí abajo a dejarme sus comentarios, si creen o no, o si tal vez piensan que hay gato encerrado en todo este caso. Paul y Ana se quedaron de ver donde les dije en la 116, a lo que Ana llega muy temprano y empieza a compartir, a bailar y a tomar con un grupo de amigos en Plaza México. Paul, según las cámaras de seguridad que les estoy mostrando en este momento, llega aproximadamente a las 9 de la noche, se baja y automáticamente se saluda de un abrazo con Ana y se quedan charlando un rato en el parqueadero. Ana le dice que vayan a tomar con sus otros amigos, pero Paul no conocía a nadie, solamente conocía a Ana, así que hicieron el trato que Ana se fuera para la discoteca. Paul iba donde su amigo Julián, que trabajaba ahí en la zona, en algún local comercial, y luego cuando Julián saliera de su trabajo se iban a donde estaba Ana. Así fue, Paul se fue hacia donde estaba Julián, lo esperó que cerrara pues su turno laboral, y se fueron hacia donde estaba ella. Cuando llegan allá, esta es la primera vez que Julián y Paul conocen a Mateo, y ellos contaron que cuando llegaron Mateo estaba cerca a Ana. Al principio del video yo les dije que Paul estaba pretendiendo, a Ana llevaban algunos meses saliendo, y cuando llegan allá a la discoteca se dan cuenta que Ana está con Mateo. Ya en un momento Mateo les ofrece trago, ellos les dicen que no, que porque Paul está manejando, pero reciben una, dos copas y hasta ahí. Hasta que en un momento cuando Ana está hablando con Paul, llega Mateo y la besa obligada. Esto incomodó muchísimo a Paul y a Julián, tanto que le dijeron a Ana que se iban a ir, que no toleraban como ese show de Mateo tratando de besar a Ana como para, no sé, supongo que para marcar territorio, y decidieron salir de la discoteca. Lo que les estoy mostrando sucede aproximadamente a las once y media de la noche. En los videos se ve que Paul ya está en la camioneta, porque si ven están las luces prendidas, y enseguida llega Ana, Mateo y Julián. Ana ingresa sola a la camioneta con Paul, no sé, a hablar. Paul dice que Ana le dijo que quería seguir tomando, que se regresaran al establecimiento, y lo convencen, así que Ana, Julián y Mateo se regresan hacia la discoteca, y pocos minutos después se ve que Paul se baja de la camioneta y vuelve a ingresar. A la una de la mañana, las cámaras de seguridad registran que Ana, Paul y Julián salen así. Ana casi ni siquiera se puede sostener. Trae un vaso en la mano y Julián se lo recibe y la sacan del establecimiento. A los cuatro minutos sale Mateo, y al poco tiempo Ana regresa sola por, no sé, sus pertenencias, y sale acompañada de su amiga Paula Ramírez, pero en una situación de discusión. Se ve que Paula está muy incómoda con Ana, no se sabe por qué estaban discutiendo, pero Paula le dice a Doña Nidia que ella la estaba tratando de convencer que no se fuera con ellos para ningún lado, que ella era una mujer que estaba tomada, no tenía dinero, que iba a ser con tres tipos en una camioneta. Ella, por todos los medios, trató de que no se fuera. Como lo ven las cámaras de seguridad, Paula y Ana siguen discutiendo, manoteando, hasta que de repente, pues Ana ya va a ingresar a la camioneta. Paula le dice a Mateo en la parte de atrás, si algo le pasa a Ana, es culpa suya. Julián se sale de la camioneta para tratar de mediar en la situación, pero Paula estaba muy alterada, no le interesa, y finalmente Ana se va con estos tres hombres en la camioneta. Todo hasta ahí está claro. Las versiones se cambian luego de que salen de ese parqueadero ellos cuatro en la camioneta. Esta es la versión de Paul Naranjo. Según él, iban camino para donde se fueron, el acuerdo a que llegaron era que querían tomar tranquilos, así que se dirigían hacia la 80 al apartamento de Julián y que iban a comprar unos tragos para poder tomar muy bien. Ahí en el carro se cuenta, según las teorías, una discusión de Paul y Mateo. Paul le dice a Mateo que no lo va a llevar a la casa porque no lo conoce, que solamente Ana vaya con ellos dos, con Paul y con Julián. Y finalmente Ana les dice, yo no me voy sin Mateo, él es un amigo de hace muchos años, y pues deciden llevarlo a la camioneta. Si ustedes ven, Ana queda sentada en la parte derecha atrás del carro. De hecho, Mateo saca el brazo, cierra la puerta y se van. De lo que pasó después, hay varias versiones. Según Paul Naranjo, a mitad del camino, él mira por el retrovisor de la camioneta y se da cuenta que Mateo y Ana están en una escena bochornosa. Mateo está tocando a Ana y Paul se molesta mucho con la situación. Les dice que él no se va a aguantar eso, que si tienen ganas se vayan para un motel y que los va a bajar del carro. Los deja, según él, exactamente en la calle 80 con carrera 69K. Se baja Mateo, se baja Ana. Luego, ellos siguen su recorrido, van a seguir la rumba, se van hacia Chapinero y a eso del mediodía se entera que Ana está en el hospital sin vida. Según Mateo, como les dije, su primera versión era que iba en un taxi y más adelante se da cuenta que la botan y luego que no, que se acordó mejor y que él sí iba con Ana en la parte de atrás pero que a él lo bajan primero y en la camioneta se queda Ana, Julián y Paul y más adelante botan a Ana, así que él sale a correr a ayudarla. Según la versión de Julián, él casi no quiso hablar en todo este caso pero lo que dijo fue lo mismo que Paul, su amigo que cuando miraron hacia atrás, Mateo y Ana estaban en una escena bochornosa así que deciden dejarlos en la calle 80 Julián se baja del carro, les abre la puerta toma a Ana del brazo, la baja toma a Mateo del brazo, lo baja cierra la puerta, se sube al carro y sigue en su marcha Eso fue lo que dijo Julián La versión que dio el policía que llegó a atender la emergencia fue que apenas llega a la zona donde estaban atendidas se da cuenta que hay un charco de sangre inmediatamente pues ya habían llamado a la ambulancia a Ana rápidamente la trasladan al hospital y el policía tuvo la oportunidad de hablar con Mateo le preguntó que qué había pasado Mateo le dice que no conocía a Ana Inicialmente desconocía cualquier situación ya que al parecer se encontraba en estado de embriaguez no reconocía a la persona, no sabía qué había pasado que no tenía ni idea quién era sólo vio cuándo la botaron del carro y ya a Mateo se lo llevan para el CAI de galerías donde pues más tarde su novia y su papá lo sacan pero el policía dice que les escuchaba muchísimas incoherencias que tal vez eran lagunas mentales por el alcohol porque no coordinaba como una misma idea y que tal vez por eso dijo que no conocía a Ana del impacto que tenía al verla ahí tirada todos empezaron a especular que de pronto era un accidente fantasma de hecho el día que dieron la noticia lo contaron de esa manera que se había encontrado una mujer en la calle 80 que se había involucrado en un accidente fantasma vial lo empezaron a manejar de esa manera de hecho cuando Ana llega al hospital se comunicaron con el agente de tránsito y le dicen que eso no era un accidente vial porque no se veían signos de arrastre cuando te choca un carro pues te raspas la piel se te caen los zapatos casualmente a la mayoría de casos siempre se caen los zapatos por el impacto que lleva el carro le dijeron que efectivamente no era accidente de tránsito sino que era un accidente por una fuerte golpiza que recibió la mujer y que tal vez la habían dejado ahí tirada allá determinaron que no se trataba de un siniestro vial sino que al parecer había sido una muerte por un objeto contundente no tenía rastros de estar lesionada de algún tipo de arrastre en la piel o algo que y pudiera darnos como la idea de que se tratara de un accidente de tránsito en el lugar no habían tantas cámaras lastimosamente la única cámara que pudo resolver todo este caso estaba tapada con árboles, ya ni siquiera existe la segunda cámara que es donde empiezan a analizar la secuencia de lo que pasó es de una chatarrería pero también lastimosamente la tapa una caneca de basura y no se alcanza a ver muy bien qué es lo que está pasando atrás pero muestra algunas pistas en la cámara de seguridad se observa que un carro se detiene aproximadamente 40 segundos en el lugar y luego inicia su marcha nuevamente este carro lo identifican, es la camioneta de Paul y minutos después, o sea, pocos minutos se ven unas piernas caminando hacia el centro de la avenida lo que deducen las investigaciones es que es Mateo tratando de parar el tráfico pidiendo ayuda, gritando de hecho se ve una moto que casi arrolla a Mateo pero que luego se regresa él es un testigo que más adelante les cuento que dijo luego se regresa al lugar Mateo pide ayuda hasta que como que queda al frente de un carro le pone las manos al capó de ese carro les dice que Ana la habían botado de un carro que por favor lo ayuden que no sabe qué hacer y pues varios testigos empiezan a llamar a la línea de emergencia y a eso de las 2 de la mañana se ve cuando la ambulancia va dirigida hacia el hospital de Engativá y ustedes ya conocen el resto de la historia que llega el Simón Bolívar su muerte y la reacción de su madre quería contarles estas versiones lo que aparentemente pasó y ahora les voy a decir que arrojó la necropsia todo este estudio arrojó que las heridas que Ana presentaba no eran propias de un accidente de tránsito que tenía golpes diferentes a los que comúnmente se ven en estos siniestros viales y que estos golpes posiblemente se habían producidos por una caída de gran impacto en el cráneo de Ana se ven golpes en la parte frontal de la cabeza atrás, a los lados y aquí como arribita del cuello son heridas, son golpes muy contundentes para la cabeza y aparte de eso se evidencian golpes fuertes en la parte derecha de su cuerpo especialmente en el pulmón y en el hígado golpes de alto impacto tanto que las costillas de Ana se fracturaron y eso hizo que se perforara el pulmón y del impacto de la caída también se vio afectado el hígado todos los golpes los recibió en la parte derecha de su cuerpo lo que posiblemente nos está indicando realmente una caída muy fuerte y no como tal vez decían que la habían golpeado y la habían dejado ahí tirada lo más importante de la necropsia fue que este estudio demostró que el fallecimiento de Ana se dio por el golpe de la parte frontal de la cabeza el pulmón y el hígado esos fueron golpes mortales para ella y en el estudio también arroja que todos los golpes de su parte derecha fueron hechos al tiempo no fueron en diferentes momentos sino todos en el mismo impacto pero según Paul y Julián los dejaron parados en el andén y que de ahí no saben qué más pasó también su cuerpo y las raspaduras que tenía no eran propias de un accidente de tránsito sino que al momento de analizar muy bien todo este caso son propias de un lanzamiento de un vehículo a baja velocidad pero que generaron este tipo de raspaduras también cuando Ana está en el hospital la ropa de Ana no presentó rasgaduras ni rotos como es común que se vean los accidentes veales que se rompe la ropa uno se raspa la rodilla, los codos, las manos no tenía absolutamente nada de esto así que pues los estudios indican un empujón del carro en baja velocidad pero ahora mientras surgía toda esta investigación y le preguntaban a Mateo, Paul y Julián qué era lo que había pasado surgió una nueva versión que a mí lastimosamente me indigna yo no acostumbro a darles mi punto de vista pero creo que ustedes van a estar la mayoría de acuerdo conmigo estamos como seres humanos acostumbrados a culpar al muerto entonces si no podemos resolver algo le echamos la culpa a la persona que ya no tiene vida y que no se puede defender para sacar todo este caso adelante los abogados de los acusados se agarraron del tema psicológico de Ana su madre antes de que esto saliera a la luz pública decidió hablarlo resulta que cuando Ana tenía 11 años su padre falleció y esto para ella representó un golpe muy duro en su vida tanto que empezó a presentar cuadros de depresión ansiedad, tristeza su mamá la lleva al psicólogo allí también la remiten al psiquiatra y la medican Ana estuvo medicada hasta dos meses antes de su fallecimiento y transcurría su vida entre tratamientos psicólogos una vez al mes y medicación de estos se quisieron agarrar para decir que Ana era depresiva que Ana sufría de esquizofrenia cuando en ningún lado hay un veredicto médico que diga que tenía esquizofrenia pero de estas cosas se quisieron agarrar los abogados de los acusados para decir que todo había sido show de Ana y que Ana había abierto la puerta y se había lanzado en la necropsia también sale que Ana tenía grado 3 de alcohol el grado más alto es decir que se encuentra en un estado de vulnerabilidad absoluto que ni siquiera ya habría tenido la fuerza de abrir la puerta y lanzarse del vehículo porque en este estado de embriaguez pues uno no coordina los movimientos y no tiene digamos como la fuerza para maquinar toda esta escena y lanzarse de repente además que muchos saben que el trago es también como un efecto placebo y bueno hay un montón de sustentos que se le da al por qué no es posible esta teoría por supuesto que esta teoría no llegó muy lejos porque el historial clínico de Ana no presentaba cuadros de acabar con su vida ni nada de eso ella dejó de estar medicada dos meses antes del accidente porque Ana le manifiesta a su madre y a su hermana que ella se siente bien y que no quiere continuar con un medicamento que no quiere ser toda la vida dependiente de esto llegan a algún común acuerdo y empiezan a disminuir el medicamento esperando la reacción de ella los efectos secundarios de eliminar el medicamento del cuerpo se empiezan a ver dos meses después de la reducción de la dosis y también por esto los abogados decían que como ya llevaba dos meses sin medicamento pues que posiblemente el efecto secundario fue lanzarse de un carro casi hasta completar un año de la investigación empezaron a aparecer los testigos claves de la fiscalía para desenredar también todo este caso el primer testigo que apareció fue el conductor de la moto que ya les había nombrado él cuenta que cuando se regresa le pregunta a Mateo Mateo que pasó Mateo le dice que la botaron de un carro que necesita ayuda el segundo testigo es un conductor de la plataforma de Uber que pasaba por el lugar el cual fue al que Mateo se le atravesó y le puso las manos sobre el capó de su carro él le pregunta a Mateo que pasó Mateo volvió a decirle la botaron de un carro esta persona llama al 123 otro testigo aparece diciendo que Mateo en el momento del accidente le dijo que en el carro del que la botaron la estaban golpeando muy fuerte y que luego de que la vieron inconsciente le decidieron lanzarla y por eso estaba ahí botada en este punto vuelve a enredarse todo esto no sé qué cosas pasaban por la mente de Mateo para decir tantas versiones en ese momento claro está que a él le hacen estudio psicológico demuestran que no tiene ningún tipo de problema psicológico ni mental ni nada como para generar este tipo de incongruencias en una investigación que tal vez como él también estaba en alto grado de alicoramiento presentaba lagunas mentales que son muy comunes en este estado entonces pues este tipo de lagunas mentales no son suficientes para decir que él era culpable o que lo estaba haciendo a propósito entonces este tipo de lagunas mentales no son suficientes para acusar a Mateo de mentiroso o como que él estaba tratando de dañar la investigación y enredar todo este caso se registraron seis llamadas a la línea de emergencia ese día todas las versiones coincidían diciendo que a una mujer la habían arrojado del carro ninguna de estas personas se conocían pues simplemente pasaban por el lugar veían el desespero de Mateo pidiendo ayuda veían a Ana sangrando en el piso y llamaban automáticamente por una ambulancia los testigos también cuentan que vieron a la camioneta hacer un tipo de zig zag maniobras como peligrosas por la calle 80 y en el momento en que ya empiezan como a hacer un zig zag más fuerte es que Ana sale expulsada del carro eso fue otra versión que eran varias personas a la línea de emergencia el viernes 22 de enero del 2021 es capturado Julián los videos la necropsia los testimonios y dos exparejas sentimentales de él fueron pieza clave para que se le generara una orden de captura Julián tenía ya unas demandas por maltrato a sus dos exparejas sentimentales ya tenía un historial legal tenía problemas de comportamiento en sus relaciones y de ahí empezaron a desmenuzar todo esto para poder capturar a Julián Paul Naranjo en un momento se desapareció luego él decidió entregarse a la justicia y mientras Paul no aparecía doña Nidia la madre de Ana no se quedó quieta empezó a buscar todas las pistas y todas las pruebas que mostraran que su hija había sido asesinada y encontró algo que volvió a cambiarle el rumbo a toda esta historia y sé que los va a sorprender lo que les voy a contar es un presunto porque en Colombia está la ley del olvido es decir que cuando un menor de edad comete algún delito cuando cumpla su mayoría de edad se le va a borrar todo ese historial delictivo y va a quedar su hoja de vida limpia y no van a aparecer registros de lo que pasó cuando era pequeño solamente va a contar lo que haga como mayor de edad lo digo que es como un presunto porque no existen registros gracias a esta ley del olvido resulta que Paul presuntamente tenía antecedentes penales fuertes antecedentes ella encontró un testigo que estuvo en la cárcel de menores en Bogotá con Paul Paul había sido judicializado cuando era menor porque asesinó a un hombre que estaba pretendiendo a su expareja sentimental la asesinó con un arma de fuego y por este motivo estuvo recluido ahí en la cárcel para menores el testigo le mandó esas fotografías a doña Nidia donde aparentemente se ve que es Paul en ciertas actividades que hacen en la cárcel Paul cumple su mayoría de edad eliminan todos los registros y queda libre nuevamente Paul luego se entrega a las autoridades empieza a contar su misma versión pero el que sigue cambiando la versión era Mateo Mateo dijo que los habían dejado en la calle 80 que se bajó él se bajó Ana en ese momento Ana se fue hacia la ventana donde estaba Julián empezó a discutir con ellos y Paul arrancó la camioneta muy fuerte Ana quedó enredada en la ventana y esto produjo que se cayera muy fuerte contra el pavimento eso fue otra de las versiones que dio Mateo cuando le preguntaban luego como les digo Paul fue capturado y fue enviado automáticamente a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita Boyacá mientras que Julián se encontraba recluido en la URI de Puente Aranda a Mateo no le daban ni le dieron orden de captura ya les cuento por qué el jueves 10 de marzo del 2022 se lee la condena final para Paul y para Julián con el delito de feminicidio son condenados a la pena máxima aproximadamente 41 años delito que sustentaron todas las pruebas los condenan pero en septiembre del 2023 hace poco no les cambian la condena y les rebajan la pena a 33 años y 4 meses resulta que las pruebas que estudiaron en estos años que pasaron no indicaba que fuera un feminicidio sino un homicidio agravado que no tenía nada que ver el hecho de que Ana fuera una mujer y que tal vez ellos se hayan aprovechado de su vulnerabilidad para lanzarla del carro sino que simplemente se dieron las cosas y ellos quisieron atacarla y precisamente por eso les dicen que es un homicidio agravado pero que feminicidio no era actualmente pues están condenados por homicidio ya no por feminicidio y Mateo no fue condenado según estudios psicológicos y psiquiatras Mateo tenía todo el perfil de ser un testigo porque estuvo con Ana colaboró siempre en la investigación la auxilió pidió ayuda él también llamó al 123 estuvo pendiente de ella hizo todo lo necesario por salvar su vida y a él solo le correspondía el papel de testigo si ustedes se preguntan que se me olvidó decirles antes qué pasó con el celular de Ana el celular de Ana nunca apareció por ahí en la investigación aparece el celador del edificio donde vivía Julián y él cuenta que los escuchó hablar del celular que se había quedado en la camioneta y finalmente no se sabe en qué lugar quedó pues esto pudo haber sido una pieza clave en toda esta investigación este caso dio muchas vueltas por eso les digo que pareciera ser el caso con Menares 2 de tantas cosas que se han movido en cuanto a influencias testimonios testigos la madre de Ana ella lo juzga no señala no critica no condena porque dice que la justicia solamente la dará Dios sin embargo en el desarrollo de la muerte de su hija a doña Nidia le queda un gran sin sabor no condena de su hija no condena de su hija de su hija